No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Cielo Cielo Me baila agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Me baila agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Oh, sopa la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a darle hasta que se acabe de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh Premé la boca del alcohol Y préndelo, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Tengo un buen pa' tía En la discoteca Beba y agua pa' la seca Tengo un buen pa' tía En la discoteca No importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba De otra manera Siguiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De parito a los días Y síguelo 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 De rabia pa' la crema Y agua pa' la seca Tengo un buen pa' tía En la discoteca Beba y agua pa' la seca Tengo un buen pa' tía En la discoteca De saca down Empatillado Fon, fon, rojo Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vengo a montarlo hasta que se haga batería Sigo rolling porque es la mía Sigo sa' Me labo caer el alcohol Emp greenelo Tú síguelo tú saldio de control Y sigselo Beba y agua pa' la cegar, duem un buen pa' ti ya en la discoteca. Beba y agua pa' la cegar, duem un buen pa' ti ya en la discoteca.